señoras y señores bendigo el bien feliz madrugada feliz amanecer feliz mucha buena vibra feliz tarde día noche en cualquier lugar del mundo bendigo el bien este es tu canal de youtube hermen ramírez h deseándote mucha buena vibra mucha buena vibra por favor suscríbete toca la campana comparte el vídeo con tus amigos sé parte de nuestra gran familia únete a nuestra gran familia ok te recuerdo que tengo el taller de numerología y de tarot el taller de numerología y de tarot señoras y señores 31 de agosto primero de septiembre numerología 7 de septiembre 8 de septiembre comparte esta experiencia vamos a ver qué dicen las cartas del tarot recuerda que es un análisis totalmente general lo que no te sirva no lo deseches porque aunque tú no lo creas mi palabra no cae al piso pueda que no te haya sucedido pero te va a suceder pueda que te haya sucedido te puedes repetir pueda que no lo ha vivido pero te va a suceder ok necesito que hagas una sumatoria bueno vamos a ver hice la numerología aquí está ok necesito que hagas una sumatoria de tu fecha de nacimiento aries vamos a comenzar contigo ok ponte un ejemplo aries que tú naces el 24 de marzo 24 de marzo del año 1976 ok 24 de marzo vamos a hacer una sumatoria 2 4 6 y 3 9 10 19 26 32 estoy igual a 32 igual a 5 si yo sumo todo me da 5 la numerología vamos a decir verdad 2 y 4 6 3 10 13 6 y 3 9 1 4 9 5 9 y 5 14 4 y una 5 el orden del factor no altera el producto o sea que tu numerología es 5 sin embargo haz tu análisis en casa mira herve me dio 32 suma 3 más 2 5 yo 17 1 más 7 te da 8 mira me dio 19 1 más 9 10 entonces sumas 1 más 0 1 o sea que al final te da 1 ok vamos vamos con el análisis numerológico comenzamos si tú eres numerología 1 aries bastos vas a hacer una revisión en tu casa hoy llega una visita inesperada llegan personas a tu casa vas a hacer como una reunión un compartir si eres numerología 2 te van a depositar un dinero te aprueban un crédito te llega una carta importante de reclamo o tal vez tengas que pagar una deuda 7 de oros a través de lo espiritual empiezas a obtener ganancia numerología 3 vas a tener mucha calentura mucho malestar quizás disgusto algún tipo de molestia algún tipo de decepción algún tipo de resquebrajamiento emocional entonces copas está diciendo numerología 3 vas a estar demasiado susceptible numerología 4 aries una gran suerte va a llegar a tus manos de repente empiezan en los momentos malos pasas de los momentos malos a los momentos buenos una gran riqueza te va a llegar una gran prosperidad va a llegarte en tus manos hay mucho dinero con tus manos veo mucho dinero numerología 5 eres buen hijo buena hija eres una buena persona desarrollarás cualidades espirituales numerología 6 con una trampa la envidia alguien tiene celos de ti alguien te tiene envidia alguien no quiere que tú prosperes alguien no quiere que te evoluciones numerología 7 alguien vuelve alguien regresa a tu vida alguien vuelve a tu vida alguien desea volver a tu vida numerología 8 dos personas que una vez llegaron a amarse en la vida tristemente se separan por incompatibilidad de caracteres por diferencias diferencias en en el amor en lo religioso en lo político y en lo profesional espadas aquí partes la diferencia con alguien que no te conviene y numerología 9 conversarás con un abogado resolverás un asunto jurídico resolverás un trámite legal un problema de tipo legal espadas vas a hablar con un abogado te enfrentas a un abogado o te enfrentas a un ente jurídico para responder o defenderte de una injuria o de una difamación primer decanato del signo de aries si naces el 20 de marzo al 31 de marzo veo espadas yo percibo que tú en tu cuenta pueda que caiga un dinero que no es tuyo que no sabe de dónde viene aquí tú te estás preparando para un viaje que sin duda alguna va a cambiar tu manera de ver la vida y ese viaje en ese viaje vas a conocer a personas influyentes veo papeles documentos vas a conocer una persona que va a conectar contigo en el amor va a conectar contigo en tus sentimientos va a conectar contigo en tus emociones tienes que tener cuidado con una con un sobre que tienen unos documentos legales importantísimos segundo decanato del signo de aries del primero de abril al 10 de abril aquí tú vas a cambiar de número telefónico porque no quieres que alguien te esté contactando hay una persona que está obsesivo está obsesionado obsesionada contigo y te está molestando te va a molestar o va a tratar de contactarte tú vas a ir a un lugar mágico una montaña quizás una laguna un paisaje donde se respira aires de libertad donde se respira paz se respira tranquilidad se respira armonía yo percibo el poder del amor va a curar heridas que tienes arraigadas en tu alma y en tu corazón desde el pasado vas a soñar vas a soñar que vas a tener dinero en tus manos y ese dinero llega gracias o al pago de una deuda al cobro de una póliza al cobro de una pensión o al cobro de unos bonos tercer decanato del signo de aries salieron cuatro cartas del 11 al 19 de abril no tome decisiones apresuradas si vas a cambiar de empleo vete con calma veo dinero que va a llegar a tus manos lo vas a soñar y va a suceder verás dinero en tus manos verás dinero en tus manos yo presiento que tú le vas a comprar algo a tu pareja a tu esposo a tu esposa algo que le causa emoción sentimientos que le da buena vibra yo veo te veo pensativo pensativa quizás el dinero no te alcance en este momento pero una gran suerte va a llegar a tu vida una gran prosperidad va a llegar a tu vida una gran riqueza va a llegar a tu vida y de la noche a la mañana lo que menos te imaginabas era que tú podías llegar a alcanzar la suerte que estás teniendo en este momento veo vas a tener una alianza profesional con una empresa que te va a ayudar a expandir tu negocio en la salud la fuerza vas a buscar una farmacia vas a buscar una farmacia porque necesitas encontrar una medicina para un tratamiento médico la luna vas a estar vas a tener como preocupaciones angustias vas a tener como una cierta preocupación un cierto malestar una cierta intranquilidad en tu vida un cierto un cierto pesar quizás has estado pensando en cosas que te han causado estrés ansiedad depresión angustia entonces vas a necesitar una medicina en la parte económica veo que tú vas a conectar con alguien en una reunión donde se va a hacer una alianza donde se va a hacer una alianza se ve dinero se ve un cobro de dinero vas a recibir un dinero te viene un regalo del cielo te viene una bendición del cielo una interesante propuesta de negocios desde el más allá hoy es un día de que la suerte está arropando la suerte te está rodeando el dinero va a llegar a tu bolsillo la suerte está llegando a tu bolsillo la abundancia va a llegar a tu bolsillo el éxito va a llegar a tu bolsillo en la parte laboral aquí mis ancestros me dicen que hoy cierras un ciclo y vas a abrir miles de puertas vas a tener que tomar una decisión importante con tu trabajo te van a ofrecer una un local un negocio donde vas a comenzar a dar pasos importantes vas a dar pasos importantes vas a dar pasos fructíferos vas a dar pasos maravillosos espadas bastos bastos vas a conectar con una persona vas a conectar con una persona que a nivel laboral va a ser como tu ángel de la guarda te va a ayudar a que el negocio crezca a que el negocio prospere en el amor hay una vida fíjate tú estás casado casada pero que hay una persona que te piensa hay una persona que te piense gracias bien de tu estás casado casada hay una persona que te piensa una persona que quiere encontrarse contigo que quiere conseguirse contigo a esta persona tú le gustas a esta persona tú le atraes pero tú no quieres cometer un error tú no deseas cometer un error tú no quieres caer en un error tú no quieres caer en una discrepancia tú no quieres caer en un problema entonces yo siento que mucha gente que te dio la espalda estando casado casada hoy día va a tocar la puerta para que tú le ayudes para que tú le apoyes para que tú le respaldes vemos la carta de los enamorados en el amor hay algunas parejas que se están separando incompatibilidad de caracteres hay otros que se han perdonado ciertos errores solteros solteros vas a hacer una meditación vas a hacer una meditación vas a orar vas a pedirle al arcángel Miguel que te ayude veo que vas a firmar un documento legal veo que hoy vas a firmar un documento importante un documento redactado por un abogado que te va a dar la estabilidad que tanto necesitas cuidado cuando salgas de tu casa vas a encontrarte una persona vestida de blanco que de repente te va a dar nerviosismo vas a tener como un cierto miedo un cierto temor porque no estás acostumbrado a encontrarte personas vestidas con ese color constantemente le vas a pedir al arcángel Miguel que todo te salga bien que todo prospere en tu vida divorciados divorciadas aquí tú te vas a hacer una revisión espiritual tú tienes una deuda espiritual con un ancestro tuyo usted se olvidó de una promesa que hizo usted se olvidó de un pacto que hizo usted se olvidó de una situación emotivo sentimental que prometió usted quizás se olvidó de algo de una deuda moral de una deuda espiritual de una deuda con tus ancestros de una deuda con tu cuadro guía espiritual de una deuda con tu mundo religioso divorciados divorciadas vas a preocuparte por tus hijos te vas a preocupar por tu bienestar te vas a preocupar por tu familia te vas a preocupar por tus seres queridos o tú quedas embarazada o usted va a ser papá para la llegada de un bebé vas a estar muy susceptible vas a estar muy emotivo sentimental vas a estar como preocupado preocupada cuatro de copas siento que en cualquier momento usted lo va a soñar me pica la mano significa dinero siento que tú lo vas a soñar y es una cantidad de dinero que va a llegar a tus manos ya regresamos amigas y amigos con los amigos y amigas del signo de Tauro únete a nuestro taller de numerología de tarot esto te va a cambiar la vida créeme que te va a cambiar la vida no te vas a arrepentir ya regreso Tauro